Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en Palacio de Gobierno. Hoy día el presidente Ollantumala ha tenido la gentileza de recibirnos para brindar una entrevista en exclusiva para RPP que ustedes podrán ver y escuchar a través de sus multiplataformas y que tiene como finalidad esclarecer un momento complicado por el que pasa su gobierno y por supuesto dirigirse a través de nuestras ondas y a través de nuestros medios a todos los peruanos. Presidente Ollantumala, muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos hablar con usted el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días Patricia. Bueno, se ha definido lo que está pasando y vamos de frente al tema porque creo que todo el Perú está esperando escuchar sus palabras al respecto. Se ha definido como la crisis más complicada por la que atraviesa su gobierno. Si resumimos, en realidad lo que ocurre o lo que ha desatado esta crisis tiene que ver con el señor Óscar López Meneses, exoperador de Vladimiro Montesinos a quien queda en evidencia que se le había asignado aparentemente una seguridad de parte del Estado absolutamente, no solo desproporcionada sino que no le correspondía. Esto le ha costado la cabeza a seis generales, un ministro, un asesor y Perú se sigue preguntando qué es lo que se estaba custodiando ahí. Bueno, buenas tardes ante todo. Yo creo que es una coyuntura inconveniente pero que nosotros no le damos la espalda sino la enfrentamos. Se ha escuchado mucho en estos días, todo el mundo opina, todo el mundo esboza teorías y sobre un tema objetivo se ha creado toda una serie de novelas, una serie de afirmaciones que no tienen mayor base. Pero todo esto genera un ambiente de sospecha, sospechamos de todo el mundo y elaboramos una serie de teorías. Creo que es en ese ambiente que es necesario que el jefe de Estado señale qué es lo que está pasando para que el ama de casa, la familia, sepa de qué se trata esto. Bien, lo que hemos visto hasta el momento y esta hipótesis fundada en hechos objetivos más que en elucubraciones novelescas es el tema de que hay una actividad de corrupción en la Policía Nacional del Perú hecha por algunos malos elementos que estamos tratando de identificarlos, que trafican con el servicio de resguardo policial que es para funcionarios del Estado, para autoridades que están en una norma y que al parecer sería una práctica que se ha venido dando. Ahora, pero esto por un lado, y por otro lado tenemos a un sujeto que vive del tráfico de influencias y que necesita de esta cobertura policial para justamente ahondar en un negocio de tráfico de influencias. Pero quiero reafirmarme también, además de esto, en que acá no hay un poder paralelo como en algunos casos se ha señalado. Aquí lo que hay es un Estado de Derecho y por lo tanto para enfrentar este problema estamos utilizando las armas que la democracia nos da, que es el fortalecimiento de los poderes del Estado, la independencia de ellos, y está actuando el Ministerio Público, están actuando, hemos activado también al comité o corte de honor que tiene la Policía Nacional como un órgano de inspectoría, que está conformado este órgano por personas, no necesariamente policías, sino civiles, que van a investigar este tema a detectar a estos malos elementos que no deben, de alguna manera, empañar a la institución policial. De acuerdo, entonces separemos. De acuerdo con lo que ustedes han podido entender hasta ahora de lo que ocurre, es que hay una corrupción dentro de la policía que asigna esta seguridad indebida a particulares. De eso se habría estado aprovechando el señor Oscar López Meneses. ¿Usted tiene una idea, o se tiene alguna teoría, de por qué tantos policías involucrados en esta custodia? ¿Y qué es lo que el señor López Meneses trataba de ocultar o de qué se trataba de proteger? Bueno, vuelvo a repetir, lo que estamos luchando es contra prácticas corruptas, donde muchas veces algunos malos elementos de policía tenían los medios, unidades vehiculares, etc. Y una parte de estos medios los asignan conforme a norma y se guardan otra parte como una caja chica para poder asignar vehículos a determinadas personas que puedan, pues, de alguna manera, darles alguna retribución por este servicio. Eso es lo que tenemos hoy día, que estamos chequeando desde cuándo vienen estas cosas, porque al parecer no vienen de hace dos años, sino que hubiera sido una mala práctica que se ha venido dando. Y a más personajes, no solo a López Meneses. Bueno, hemos pedido a la policía, una de las medidas que hemos tomado, es una revisión de todas las custodias que viene dando la policía a nivel nacional y con el nombramiento de un oficial superior que verifique personalmente a quién se le está dando la custodia y que no se quede en esas prácticas, tocar el timbre y por el intercomunicador que le digan, sí, no hay problema, deja tu carro acá. Eso se acaba. Y estamos tomando acciones concretas contra estos malos elementos que, dicho sea de paso, una institución que siempre se ha guardado de tener sus acervos documentarios, cualquier solicitud de pedido de custodia viene con una solicitud por escrito. Ahora resulta que no hay estas cosas. Sí, una total informalidad. Eso no se puede aceptar en una institución tan vieja y tan importante como la Policía Nacional del Perú. Ahora, por el otro lado tenemos gente de todo calibre que pueden solicitar por lo bajo este tipo de resguardo policial y eso es lo que tenemos que investigar. En este caso vemos a un sujeto que vive, bueno, hasta el momento nadie sabe de qué vive, pero lo que entendemos es que vive el tráfico de influencia. Entonces, si va a traficar influencia necesita una cobertura aparente que tiene poder. Esto da cuenta no solo de la informalidad con la que trabaja la policía, sino del uso particular, que la policía está acostumbrada a dar como parte de este sistema extraño del 24x24, que siempre vemos policías parados al frente de los bancos y no sabemos si están funcionando como policías o como guachimanes del banco. Esto se ha dicho no se ha logrado resolver y que tal vez algunos de estos problemas se hubieran resueltos y se hubieran hecho los cambios necesarios que se tienen que hacer en esta institución. Es posible. Por eso hemos trabajado la reforma policial en la cual hoy día hay una corte de honor dirigida por civiles que van a juzgar estos casos y van a fiscalizar a nivel del Ministerio de Interior. El otro tema que hemos luchado es con el tema de que ya la policía desde el año 97, como no podían pagarle un mejor sueldo, decidieron darle un día de trabajo por un día de franco. Entonces, en muchos casos el policía iba a trabajar a un banco o a otro establecimiento comercial e iba de alguna manera un poco cansado ya a las comisarías. Resolver ese problema nos cuesta un presupuesto. Un presupuesto importante. Sí, y que hemos ido asignando a través del programa de eliminación del uno por uno. Los temas puntuales de control son los que estamos tratando de resolver para poder crear en la policía una identificación mayor con su propio instituto y no que vean la labor de policía como un trabajo más. Pero ese es un trabajo que se está dando poco a poco porque la labor policial es una labor dinámica. Hay especializaciones distintas. Por ejemplo, las policías que no trabajan en comisarías, hay corruptos policías que no tienen el uno por uno. Hay otros que sí tienen el uno por uno. Y entonces hay que saber manejar esto y entender que ese es un recurso y que estamos presupuestando para compensar eso. Ahora, una cosa que ha preocupado mucho, presidente, y por eso este asunto no se queda en un ámbito simplemente de policías corruptos, es que se asumen vínculos en las más altas esferas del poder. Está claro que el ministro del Interior sale por razones de responsabilidad política. Pero el señor Villafuerte, ¿cuál era su relación con estos altos mandos de la policía que finalmente permitieron que esto ocurriera? La otra hipótesis es que no solo está involucrada la policía, sino también las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción de la que usted sospecha o de la que por lo menos maneja la hipótesis hasta ahora? En el caso de Adrián Villafuerte no tiene ninguna relación con estas prácticas corruptas. Se decidió y él también decidió apartarse del gobierno porque él no quiere prestar su nombre, su trabajo como un instrumento para que hagan daño al gobierno y también le hacen daño a él. Tengo entendido que él ha presentado unas cartas notariales, enviado cartas notariales a todas esas personas que lo han insultado, que han dicho que es el Vladimirito, que han dicho que es un poder paralelo, etc. Y hará las reacciones penales que debe hacer. Pero quiero señalar que aquí, en este gobierno, no se hacen las viejas prácticas del pasado en las cuales uno se entornilla con un asesor y se pregunta cuál es la relación que no pueden desvincularla acá. Nadie es indispensable. Todos tienen una labor importante, pero nadie es indispensable. Y en el caso de Villafuerte, él no tenía ninguna función que lo relacione con el Ministerio del Interior. Su trabajo era asesor en temas de defensa nacional, que es lo que le corresponde, y nada más. Ni siquiera, ni siquiera tenía alguna opinión que dar en el tema de los ascensos. Ni siquiera en eso. Sin embargo, se ha tejido mucha especulación alrededor de él. Y en parte parece que lo que ha colaborado a esta especulación es la figura de asesor, que no tiene un cargo identificable, que no es una persona que esté como un ministro, por ejemplo, dando cara a la prensa. No fue un error mantener a Villafuerte cuando ya venía este rumrum desde hacía mucho tiempo. No fue como demasiado desafiante mantener a un asesor que tampoco parecía indispensable, según usted lo define. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Todos son importantes, pero nadie es indispensable. Estaríamos muy mal si alguien fuera indispensable. Yo creo que los asesores son importantes. Todo el mundo tiene asesores. Las mismas empresas tienen asesores. Entonces tenemos que separar o entender o discutir en todo caso. ¿Es importante que el ministro, el presidente de la República, los directores tengan asesores o no? Es un tema que puede estar en el debate. ¿Que los congresistas tengan asesores? No, pero el tema acá es el tipo de asesoría. Yo creo que acá lo que se ha creado de repente es una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque él en algún momento tuvo la mala suerte de ser edecán de un general montesinista. Y desde ahí carga su cruce. O de repente, porque al ser uno de sus asesores más cercanos, eso lo convierte en uno de los hombres más poderosos del Perú. Bueno, que entienda el Perú que esto no es... En el pasado, el asesor del presidente era uno de los asesores más importantes del Perú. Acá no es así. El asesor simplemente cumple sus funciones de asesor y nada más. No tiene ninguna capacidad de decisión. Así que si hay alguien que quiere buscar una... Cree que el asesor es una oportunidad de poder y quieren llegar a través del presidente de la República, están equivocados. Aquí lo que hay es democracia, lo que hay es Estado de Derecho. El que toma las decisiones soy yo. El asesor mira, cuando le pregunto, puede asesorar. Pero nada más. No tiene capacidad de decisión y ninguno es indispensable. ¿Y por qué él responde entonces cuando salen estas críticas? En su calidad de asesor no tendría que haber dicho absolutamente nada, si no es responsable y es de las primeras personas que llama a RPP y conversa con Raúl Batas. Yo creo que era importante que responda porque ya se está tratando de tocar al gobierno a través de la persona de él. Y una cosa es en la campaña, en la vida política, que puedan decir lo que quieran. Pero ya cuando somos gobierno y tenemos una responsabilidad ante millones de peruanos, no puedo permitir eso. Si van a tocar a un asesor, que baje al llano y responda, que no se me quede callado. Le pregunto porque, a ver, se sospecha que él podía saber de estas movidas, ¿no es cierto?, con la policía y el señor López Meneses. Y se dice si él sabía o no le dijo nada al presidente o el presidente también sabía. Que esa es la otra hipótesis. Una de las razones por las cuales esa hipótesis se vuelve un poco más sólida es porque el señor López Meneses lo acusa, y yo le traslado la acusación, de que lo asesoró su campaña en el 2006, y también dice, todo el mundo dice, si el señor Ollantoma la pasaba por ahí para dejar a uno de sus hijos en un establecimiento, no debemos mayores detalles, por seguridad. En un nido. En un nido, en un nido. ¿Cómo no se dio cuenta que había todo este despliegue policial en un lugar que no tenía que estar? A ver, no siempre puedo llevar yo a mi hijo al colegio, en un nido, pero bueno, esa es parte de la vida. Normalmente trato de llevar a mis hijos al colegio, pero el presidente de la República no puede estar viendo, pues si ve un patrullero ahí, ¿qué hace el patrullero? No me voy a bajar, voy a pedirle su plan de trabajo, ¿no? Bueno, pero es que dicen que había 18, un presidente, entonces uno diría, ¿por qué tantos, no? No, 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 ese es inexacto. Dirán que había 18 porque se van relevando, habrán tres por turno, qué sé yo, ¿no? Eso no creo que sea así. Lo que yo creo que hay acá es primero una sobredimensión, producto de las sospechas y las desconfianzas de que, bueno, que algo tendría que ver el asesor Villafuerte. Yo he hablado con él, él mismo se lo ha dicho, lo ha dicho en RPP, está, me parece, en proceso de querellar, de mandar penalmente a todos los que lo han acusado injustamente. ¿Eso no es una amenaza, presidente? No, yo creo que ese es su derecho, ese es su derecho a defenderse. Ahora, no está en el poder, no está en el poder, ya renunció, bajó al llano y tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, a defender su honor. Y yo creo que no podemos privar el honor. Yo creo que no estaré entre su lista de querelladas, porque la verdad que ir a litigar con el señor Villafuerte, al Poder Judicial en este gobierno, no parece, digamos, la empresa más sencilla, ¿no? Bueno, pero ya no está. Y quiero reiterar que él no tiene absolutamente nada que ver funcionalmente, ni con la policía, ni con otras instituciones. Su asesoría era básicamente en temas de defensa nacional. Y nada más. Ni siquiera, ni siquiera dentro de su asesoría él veía cambios de colocación, ni ascensos. Así de claro y así de simple. Y creo que acá lo importante es aclarar esta situación, que este tema, en este tema no hay poderes paralelos, que esto, lo que estamos investigando, lo que ha habido en concreto, es una actividad irregular producto de corrupción de personas al interior de la policía que prestaban servicios de resguardo policial a personas que no estaban dentro de las normas. Y que eso se ha venido dando y que hoy día estamos haciendo una revisión total para poder corregir esto y sancionar a todos los que tengan que ser sancionados. ¿Usted confía entonces cuando el señor Villafuerte le ha dicho que, o le ha manifestado que no tenía nada que ver en este problema, usted confía absolutamente en él, en ese sentido? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Pero tampoco tengo derecho a dudar si él ha dicho eso. Y además de eso, como una prueba de transparencia de este gobierno, él ha salido, ha dado un paso al costado. Y si ustedes creen que hay algo, que lo sigan investigando. Y yo creo que es necesario que lo investiguen. Pero también él sabrá defenderse. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando, que creo que hay todavía algunas cosas interesantes que aclarar. Gracias, señor presidente. La de Ollanta Humala, que nos ha recibido el día de hoy en la Sala Tupac Amaro, que es una linda sala, presidente, yo no conocía. Y estamos conversando sobre la coyuntura política, sobre este problema institucional que se ha generado a raíz de la salida de seis generales de la Policía Nacional y también la salida de un ministro y un asesor presidencial. Presidente, yo le estaba manifestando que se han vertido acusaciones muy graves en estos días. El señor López Meneses ha salido a decir que en realidad a usted lo conoce, además parece que lo conoce como desde chiquito más o menos, pero sobre todo que asesoró su campaña en el 2006. ¿Cuál es su relación con el señor Óscar López Meneses? Bueno, vuelvo a reiterarlo, ninguna. No lo conozco ese señor y la teoría de que me conoce a través de un primo hace 30 años y que no tiene ningún tipo de relación conmigo ahora. Que formaba parte de su misma promoción, ¿no? En la escuela. Sí, bueno, somos bastantes los de mi promoción y salvo que él en realidad hace 30 años. Es absurdo, ¿no? No lo conozco ese señor. No hemos recibido ningún tipo de asesoría de un preso, de un prontoriado. La campaña la he dirigido yo. Pero el señor Ponce sale de su campaña en el 2006 y son por los vínculos con López Meneses. El señor Ponce es un compañero de promoción que vino a colaborar con el partido cuando recién estaba en formación y su único trabajo era básicamente temas de avanzar estos grupos que van a la plaza antes que llegue el candidato, ¿no? A ver cómo están las cosas, nada más. No tenía ninguna injerencia, arte ni parte en lo que es una estrategia de campaña. La estrategia de campaña la he diseñado yo porque creo que para diseñar una estrategia de campaña tienes que conocer el Perú y la ventaja que me dio el ejército es que recorrió todo el Perú y dentro de mi equipo de trabajo hay congresistas que son también parte de los fundadores del partido, algunos colaboradores compatriotas que han participado en el gobierno en el primer gabinete y nada más. En el 2006 su campaña era distinta. Usted no había logrado escribir un partido político dependida de UPP que fue el grupo con el que se hizo alianza, era más novato también en política, era su primera postulación presidencial, no es poco probable que un cuadro montesinista se haya querido subir al carro de un candidato que torneaba bastante... No solo es probable que mucha gente de poca solvencia moral hayan querido sumarse y siempre hemos sido espectorales, hemos tenido este tipo de experiencias, pero que ellos se hayan dirigido a la campaña, que ellos se hayan tenido participación, ninguna. Así se lo digo con toda firmeza, ninguna. Eso de que me conoce o que ha dirigido la campaña del partido, ha colaborado en algo, es falso. Y la relación con Ponce después de la expulsión a raíz de su contacto con López Meneses, ¿cuál ha sido en estos años? Ninguna. Es un compañero de promoción, pero ninguna. Justamente a raíz de esto que supimos, lo votamos del partido y no ha regresado al partido. Así que en ese sentido, aparentemente la cosa está salada, aunque como usted bien señala, las investigaciones tendrán que continuar. Sí, por cierto. Cuando usted dice que se investigue al señor Villafuerte, si es necesario deslindar responsabilidades, ¿hasta dónde puede llegar la investigación reciente? No podemos estar en función de una persona. Ya el señor dio un paso al costado, él sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros no dependemos de los asesores. La presidencia de la República no depende de eso. Lo que nosotros queremos ser enfáticos es en que aquí, el que gobierna, el que dirigió la campaña, sí o yo, y el que gobierna, es un presidente democrático que no tiene amarras con nada de estas cosas, de estas teorías que se han venido elucubrando, que estamos investigando y estamos trabajando sobre una práctica irregular y corrupta de prestación de servicios policiales de resguardo, que encontramos en este escenario a un traficante de influencias que consigue por quien sabe favores que le pongan vehículos de seguridad en su casa para seguramente fortalecer esa imagen de que tiene poder, que estamos sancionando inmediatamente a los responsables, no al chofer, no al sargento que está ahí parado cumpliendo una orden, sino a los que han autorizado por acción u omisión esta práctica corrupta. Que dentro de este escenario hay responsabilidad política del ministro, el ministro lo ha asumido y ha dado un paso al costado, estamos nombrando otro ministro del Interior y hemos tomado una serie de medidas, porque creemos que aquí también tenemos un problema de falta de memoria. Y falta de memoria porque ya están saliendo los presos producto de la corrupción, ya están saliendo a la calle, tenemos a Saucedo Libre, tenemos a Crucillad Libre, tenemos a López Meníces Libre, Huamanas Curra Libre, etc. ¿Y qué están haciendo ellos? Y tenemos nosotros un Estado de Derecho. No sé, creemos que no haya cinco patrulleros afuera de su casa, la verdad. Tenemos un Estado de Derecho, eso es lo de menos, eso es lo que menos debería preocuparnos. Tenemos que preocuparnos para que nuestros valores no se pongan en riesgo a que nuestra memoria esté fresca. ¿Cuántos de estos personajes ingresan a instituciones? ¿Cuántos siguen haciendo negocios con el gobierno disfrazado de empresas que finalmente no aparecen con testaferros? Así es. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es lo siguiente. Una de las cosas que estamos haciendo ha sido separar de sus cargos a todos estos malos elementos que se prestan al desprestigio de su propia institución. En segundo lugar, estamos haciendo una revisión de todos los servicios de prestación de seguridad que se están dando para ver si cumplen las normas. Y su constatación real, física, con un informe de cada caso. Además de esto, lo que estamos haciendo nosotros es restablecer una práctica sana que era colocar en las instalaciones, en las dependencias policiales y militares el cuadro de personas no autorizadas por temas judiciales, por temas éticos para que ingresen a estas instalaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, Patricia, cuando yo era al Férez, en la guardia de mi cuartel, siempre estaba ahí la foto de Montesinos como las personas que no podían ingresar, eran 7, 8 personajes de esa naturaleza. Hoy día tenemos que restablecer eso porque parece que la gente se olvida. Se olvida cómo en la década de los 90 se destrozó a las Fueras Armadas, a la Policía Nacional, se corrompió la prensa, se corrompió al Poder Judicial, al Ministerio Público, había poderes paralelos, la corrupción desatada. Se olvidan tanto que hemos tenido al señor López Meneses en eventos protocolares en las que puede haber estado usted, por cierto. ¿Por qué? No, yo te digo, como una negra también me quisieron invitar a una actividad de mi arma en el Ejército y primero tengo que preguntar quiénes están, porque si encuentro un general corrupto de estos montesinistas, entonces yo no puedo ir. ¿Falló la inteligencia del Estado, Presidente? Ese es el otro tema también. ¿Por qué? Eso también es verdad, porque por eso estamos revisando los protocolos de inteligencia, porque aquí ha debido estar la inteligencia, la inteligencia policial, la DIRIN, la DIGEMIN, que hoy día las estamos reestructurando. Porque esto ha debido ser alertado por un control interno de la policía y ha debido saberse esto con mayor anticipación. Ahora, es bastante evidente que la oposición considera que las responsabilidades van hasta estamentos más altos, lo involucran a usted en esta... Bueno, es la democracia y tienen todo el derecho de poder decir hasta dónde llega la responsabilidad. Si quieren decir hasta el Papa, también se hace hasta el Papa. Ellos pueden decir lo que quieran. Pero usted estaría dispuesto a que se haga una investigación, por ejemplo, se discute en el Congreso si debe haber una comisión investigadora y se discute quién la debe presidir. Y no sé si es el mejor lugar, pero en todo caso, sí sería interesante que haya investigaciones independientes para que este tema se esclarezca fuera de los ámbitos del gobierno también. Yo creo que el mejor clima de independencia es en una libertad de prensa, donde la prensa pueda también fiscalizar esto, pero tampoco que haya cacería de brujas. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay una práctica corrupta que permite que vehículos de unidades como el SWAT, Escuadrón Verde y otras unidades más estén plantados todo el día pagados por los contribuyentes dando seguridad a gente que no la merece. Bueno, que se investigue eso, pero de ahí decir que acá hay una corrupción generalizada, eso es otra cosa. Arranca, lo que usted señala es una corrupción grave que abarca la policía y que van a darse los correctivos del caso. ¿Está involucrado Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la situación del almirante Cueto Acerqui? Bueno, en el caso del Comando Conjunto y en el caso particular del jefe del Comando Conjunto, él ha rechazado públicamente que esté involucrado. Yo no tengo por qué dudar de eso. Pero lo que no puedo permitir es que haya un enfrentamiento entre el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú, porque son dos instituciones que van unidas. Entonces, así lo hemos hecho en el BRAE, nos ha costado mucho esfuerzo que trabajen de manera conjunta. Y de cara al futuro que se viene en todos los compromisos internacionales que tiene el Perú, tenemos que mantenerlas unidas. Y por eso, lo que celebro es que, bueno, ya se ha aclarado, hay una carta del jefe del Comando Conjunto en la cual se aclare el tema de que no hay un conflicto entre estas dos instituciones tan importantes del Perú. Así que esperemos que podamos voltear la página y puedan seguir trabajando unidas como tienen que ser. Eso yo voy a velar para que así sea. La emirante Cueto se queda entonces. Y al nuevo ministro del Interior, que todavía el pobre niña ha aterrizado Lima, y ya tiene que enfrentar un tremendo problema, ¿le va a tocar esta reorganización de la que estamos hablando? ¿Va a tener que monitorear de alguna manera toda esta limpieza que se tiene que hacer de la policía? ¿Le va a tocar esa tarea? Es la aplicación de las normas que se han dado en la reforma de la Policía Nacional del Perú. Es el aumento salarial que les corresponde este año. Es el proceso de ascensos, de invitaciones, cambios de colocación. Es el proceso de investigación de este tema. Y en ese sentido, nosotros quiero señalar que actuamos con transparencia, con firmeza. Esto, ya le he dicho, por dónde están yendo las cosas. Si hubiera alguna otra ramificación, inmediatamente la vamos a investigar y vamos a dar cuenta. Ustedes hicieron, cuando empezó el gobierno, una raza de más de 30 generales de la policía. Justamente tratando de limpiar la institución de personas con vínculos o aparentemente vínculos con la corrupción o que no generaban confianza. Sin embargo, las personas que quedaron han terminado involucradas en este problema. ¿Cuánta gente más se tiene que ir de la policía? Sí, irán todos los que tienen algún problema de esta naturaleza, pero también queremos defender y poner en buen recaudo el buen nombre de muchas policías que por tiempo de servicio les toca irse. Acá hay gente honrada que por cumplimiento de tiempo de servicio les corresponde irse y otros que son indeseables y que están manchando la institución con sus prácticas corruptas que fueron las que vinieron viviendo en la impunidad y que tenemos que cortar todo esto de raíz. Efectivamente, cuando llegué al gobierno, invitamos al retiro por renovación a aproximadamente 30 generales de la policía. Y si tengo que invitar a otro tanto más, lo haré. No me va a temblar la mano, porque para mí primero está la salvaguarda, el buen nombre de la institución policial y no tratar de apañar, de blindar a sinvergüenzas que utilizan del uniforme que la patria les da, quieren sacar provechos económicos y desprestigia a nuestra institución que hoy día la necesitamos en el tema de la seguridad ciudadana. Mire, cómo esta gente nos hace perder el tiempo cuando debieron estar enfocándonos a mejorar la seguridad ciudadana. Tremendo tema complicado y pendiente. Hay quienes sostienen que esto ha ocurrido en parte por no tomar decisiones drásticas con determinados personajes. Hablábamos de Villafuerte, usted ya lo explicó. El otro personaje es el ex-exfe de la policía, el señor Salazar. Hoy día se hace dictado sentencia contra el hermano del ex-vicepresidente, el señor Chejade, por el caso Andahuasi. Y después de Andahuasi, donde estuvo el señor Salazar de alguna manera involucrado, se le asciende a este jefe de la policía. Y ahora está clarísimamente ligado, vamos a decir vinculado, pero ligado a este último escándalo. ¿Fue un error mantenerlo? ¿Fue un error ascenderlo? No, yo creo que primero hay que verla... Todo esto obedeció a un estudio que se hizo de la policía, que llegó el presidente y puso una raya. Nosotros no tomamos así. Hay que entender también que en la policía los cuadros generales están asumiendo el mando de la dirección general de policía en su segundo, tercer año de generales. Si usted pregunta, en las Fuerzas Armadas un almirante, un general, está en su onceavo o noveno año de general, acá están en su tercer año de general, y es una gran responsabilidad dirigir una institución que es el doble de efectivos que tiene la Fuerza Armada. Por lo tanto, tampoco uno puede, digamos, sacar personas por sacar. Tuvimos que sacar las que tenían que salir, porque acuérdese que cuando llegamos al gobierno había temas de chuponeo, había temas de interceptaciones telefónicas, en la época de la campaña habían salido audios, habían salido una cosa, estaba el caso de Business Track, teníamos el tema de pérdida de USBs, todos esos escándalos venían cuando llegamos al gobierno, tuvimos que tomar acciones, y seguiremos tomando acciones en salvaguarda de nuestra Policía Nacional del Perú. Muy bien, señor presidente, vamos a una última pausa para ya entrar a otros temas de coyuntura también importantes. Gracias a Dios, hay más temas en el país. Seguimos conversando con el presidente Ollanta Humala, que nos ha recibido el día de hoy en Palacio de Gobierno, y nosotros transmitimos en exclusiva esta entrevista a través de la multiplataforma de RPP. Presidente, usted tiene, por lo menos tiene la tesis clara de que esto es un tema de corrupción policial, y solo para cerrar con este asunto que ha sido agotador para todos, creo. Hay una... El señor Daniel Aguataz, expresidente del Congreso, y parte importante de su partido, ha señalado que esto es un complot del APRA y del fujimorismo para hacer tambalear este gobierno. ¿Usted comparte esa teoría? Yo creo que puede haber, dentro de una situación en la que se comprueba prácticas irregulares en la Policía Nacional del Perú, que haya un aprovechamiento político. Eso es lo que estamos viendo. Nadie puede decir que no lo haya. Hasta han salido elucubraciones diciendo que allí iba a dormir Montesinos. Entonces, eso obliga a las instituciones a responder inmediatamente, porque no podemos aceptar ese tipo de insinuaciones pecaminosas. Entonces, bueno, puede ser que cada fuerza política haga su... trate de sacar un poco de provecho. Más aún cuando se vienen las elecciones. ¿Pero usted no cree en una teoría del complot, que todo esto ha sido armado para sacarlo de la presidencia? Bueno, yo espero que todo esto sea simplemente un aprovechamiento político. Yo lo que veo es un tema objetivo. O sea, hay un tema objetivo que es unas prácticas irregulares, corruptas, y que se relaciona con un traficante de influencias. ¿Pueden haber más gente que indebidamente está haciendo uso de este servicio? Lo estamos verificando. Puede que este hecho objetivo ha dado lugar a una serie de lucubraciones. Muchas que hacen la teoría de que por aquí ha pasado esto, lo otro, y todo el mundo se ha llenado la boca al hablar. Que haya aprovechamiento político, también lo hay. Por eso es que nosotros hemos decidido salir, para aclarar, porque no podemos permitir que la ciudadanía esté bombardeada todo el día con lucubraciones, con teorías que muchas veces no ayudan a llegar a la verdad. ¿Teme usted por la estabilidad de su gobierno en estos momentos? No, yo creo que el gobierno está sólido. Somos un gobierno democrático, estamos defendiendo la independencia de los poderes del Estado. y este tipo de oposición no debe jugar irresponsablemente. Pero, digamos que tienen todo el derecho de hacer sus afirmaciones. Estamos en democracia y yo no voy a criticar lo que se diga, porque es parte de la práctica democrática, lo que le corresponde a la oposición es lanzar este tipo de sospechas y lo que le corresponde al gobierno es aclararla en la medida que haya que aclararla, lo que sea importante aclararla. De acuerdo, se inaugura en este contexto, un poco complicado, el nuevo gabinete y hay, del señor Villanueva, y hay muchísimas expectativas al respecto. ¿Va a haber más cambios ministeriales o hoy por la noche solo va a juramentar el ministro del Interior? En principio, el día de mañana va a juramentar el ministro del Interior, estamos en la llegada del ministro. Obviamente hemos conversado con el primer ministro, cuando llegó, él mismo pidió que no haya más cambios por el momento, para que él pueda evaluar cómo están los diferentes sectores. Y obviamente después de esto ya de manera tranquila, se harán algunos reajustes en el gabinete, en los cuales creamos que se requiere refrescar el gabinete. Y eso lo vamos a hacer de manera armónica con el primer ministro. Lo que yo creo que es importante ahora es convocar a la unidad del país, es convocar a las clases políticas representadas en el Congreso, para que puedan escuchar al premier, el nuevo gabinete, y obviamente le den el voto de confianza. Lo que creo que es importante es no perder el norte de las cosas. Estamos en un proceso de consolidación de lo que es el desarrollo, estamos invirtiendo en megaproyectos, en proyectos muy importantes, que van a beneficiar al país. Lo que estamos haciendo es la longitudinal de la sierra, estamos sacando la línea 2 del metro, 35 kilómetros de subterráneo. En este mes, Dios mediante, debe darse el concurso para el nodo energético, para tener una reserva fría de energía en el sur. De ahí viene el concurso para la construcción del gasoducto del sur. Y así vamos a seguir avanzando. Creo que es lo que quiere el Perú. Y esto va a mejorar las políticas sociales, los programas sociales, la consolidación y expansión de estos programas, entre otras grandes cosas que estamos haciendo. Yo lo veo bastante sereno, presidente, para la tormenta que se ha estado viviendo en estos días. Y creo que eso es importante. Mira, Patricia, yo hasta en mi época de militar he tenido momentos difíciles, y creo que en estos momentos la cosa es mantener la calma. Y cuando hacemos complejos los problemas, a veces la solución es sencilla. Bueno, y además mostrar quién está al mando. Y en ese sentido quería preguntarle por algunas cosas que han estado ocurriendo en estos días que han dado un poco más de sensación de inestabilidad. Se suspendió nuevamente la prueba para profesores que estaba, digamos, organizando el Ministerio de Educación. Para el concurso de directores. Me da pena, pero el Ministro Jaime Saavedra ha tomado una decisión valiente. Acordémonos que él ya entra en un proceso en el cual se había programado un concurso para nuevos directores. Esto no se ha hecho antes. Y obviamente, si los sistemas, el software, los sistemas informáticos, no garantizan que esta prueba se tome de manera imparcial, correcta, y que después no salga un problema de que no se tomó en una región, si se tomó en la otra, y ahí se pasó la prueba por acá, no queremos eso. Nosotros no queremos jugar con los profesores, con los maestros. Ya esta situación también tiene responsables y hemos separado a esos responsables, porque acá, el que todos asumen responsabilidades, y si acá han habido errores en el sistema que se debió haberse programado, y eso produce una postergación más, bueno, es preferible hacer las cosas bien y no arriesgar de que un concurso pueda ser manchado. Así que, en ese sentido, le pedimos paciencia a los futuros directores, que de todas maneras va a ir la prueba, pero tiene que hacerse bien. La cosa es garantizar la idoneidad de la prueba. Así es. Que todo el mundo se quede tranquilo con el resultado. Mira, es algo nuevo. Igual estamos con la prueba sensual que estamos haciendo, sensal que estamos haciendo, para los estudiantes, ¿no? Queremos llegar a un nivel de, que haya una prueba anual para estudiantes de quinto y secundaria, de tal manera de estar tranquilos, de qué muchachos estamos sacando del colegio para que vayan a estudios superiores. En Europa es así. En Europa toman una prueba anual y a esa prueba es el acceso directo a la universidad. Eso también les puede ayudar, porque hoy día tienen que pagar por un examen en las universidades. Y finalmente, el tema de los programas sociales, que para ustedes es sumamente importante y que este gobierno viene impulsando. Jalibarma es un programa ambicioso, es un programa difícil, difícil de implementar, y que alimentar dos millones y medio de niños al día tiene que generar algún, tiene que generar problemas. Falleció una niña el día de hoy y inicialmente se atribuyó su fallecimiento a que había consumido productos de Jalibarma. Eso ya quedó totalmente esclarecido. Así es, así es. Esta niña ya venía con, primero, lamentar. Todo niño, yo tengo niños, ¿no? Entonces, es una cosa muy grave, muy delicada, pero hay que aclarar también, honor a la verdad, porque no podemos pretender culpar a alguien cuando no lo es. Y en este tema ya, esa niñita venía con problemas de salud, manifiestos al colegio. Ella ha ingerido los mismos alimentos que todos los niños. Todo el resto de niños también. Y la niñita, lamentablemente, falleció. Entonces, echarle la culpa a Jalibarma me parece un error, me parece que no es así. Vamos a investigar cuál ha sido el problema que ha tenido esa niñita y vamos en todo momento a decir la verdad, no tenemos nada que ocultar. Creo que el programa Jalibarma debe ser un programa que genere unidad en el país. Todos queremos o no queremos que los niños se alimenten en los colegios. Yo creo que sí, es una tarea muy ambiciosa, que es una tarea que provee a 2.5 millones de niños y niñas alimentación. Y en los quintiles de extrema pobreza se les da el desayuno y el almuerzo. La meta es darle a todos desayuno y almuerzo. Eso nunca se ha hecho. Y es un problema difícil, ambicioso. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nos tiramos para atrás, retrocedemos o seguimos avanzando? Yo creo que hay que avanzar y para eso necesitamos el apoyo también de la prensa. Porque este es un programa de todos, esto nos va a beneficiar a todos. Y escuchar las críticas, las críticas sanas, las corregimos. ¿Quién no comete errores? Estamos avanzando y en el avanzar se cometen errores. Pero de ahí a salir a decir, volver al pasado, nosotros no tenemos que volver al pasado. El pasado que nos sirva de lección para no repetirlo. Presidente, esta semana el pasado nos ha perseguido, pero en todas las esquinas. Lo que demuestra que nuestra falta de memoria, cuando un pueblo olvida su historia, vuelve a repetirlo. Por lo tanto, acá quiero reafirmar que en este gobierno practicamos la democracia, la transparencia, una sola línea, no hay poderes ocultos, paralelos como hubo en el pasado. Aquí las cosas son transparentes, nadie es indispensable. Y se castiga al que tiene que castigarse. O sea, no me tiembla la mano si tengo que dar de baja a gente, tengo que separar del cargo a directores, porque lo último que queremos nosotros es que es blindar a los corruptos, es blindar las malas prácticas. Necesitamos una policía honesta, una policía que se dedique a tiempo completo a lo que es la seguridad ciudadana, nuestra seguridad de todos. Y eso incluye al comportamiento del expresidente Fujimori, quien de acuerdo con el INPE está haciendo abuso, digamos, de sus condiciones como reo. Bueno, no solo de acuerdo a lo que dice el INPE, estamos todos viendo que es un preso con privilegios que él mismo se da. Y lo que le he pedido al INPE y al Ministerio de Justicia es que me haga un informe de esto para ver cómo aplicamos las medidas disciplinarias que sean necesarias. Yo entiendo, lo avanzó de su edad, me alegra que goce de muy buena salud y que ahora esté haciendo actividad política, porque eso nos demuestra que la persona no está como se nos pintó en un inicio. Pero creo que las normas tienen que ser respetadas por todos. Y no uno pueda ampararse en su edad para decir, estas normas no van conmigo. O en una condición para decir, yo no respeto estas normas. Creo que los que pasamos por responsabilidades como la de ser presidente del Perú somos los primeros en que debemos demostrar humildad para respetar las normas. Finalmente, Presidente, complicada la situación cuando usted mencionaba y me gustaría una reflexión final al respecto, que efectivamente han pasado más de 10 años desde la grave crisis que vivió nuestro país producto de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, los casos de corrupción, los casos de abuso de poder, de falta de democracia, se empiezan a cumplir, como usted señalaba, condenas de personas que incurrieron en actos de corrupción, se empiezan a cumplir condenas de altos mandos terroristas. ¿Hemos hecho nuestra tarea para afrontar lo que sale de las cárceles? Yo creo que nos falta hacer nuestra tarea. Hemos pensado que ya terminó todo y de alguna manera ya no lo recordamos. Yo quiero decir una cosa, mira, yo entro en la política, el Partido Nacionalista nace justamente con un levantamiento militar contra la dictadura de Fujimori Montesinos. Así nace con el levantamiento de Locumba. Que dicen que sus enemigos dicen que era para tapar la salida del erocarisma. Claro, lo que pasa es que quieren pasar la mochila, se la quieren pasar al otro. Entonces, así nace el Partido Nacionalista. Yo me he enfrentado ahí, he estado preso por eso, y después me dieron de baja. Y entro en la vía política. Tratamos, entonces lo que quiero señalar es que ahora nos quieren pasar a su mochila, nos la quieren pasar a nosotros. Y nosotros no aceptamos eso. Nosotros lo que creemos que es fundamental acá, la ética y la moral. Nosotros no hemos venido a arrasar con instituciones, nosotros no hemos venido a comprar a la prensa, no hemos venido nosotros a crear poderes oscuros, paralelos, superasesores, de los cuales uno no se puede desprender. No hemos venido a coludirnos con mandos policiales, militares que entren en corrupción. No hemos venido a nada de eso. Hemos venido a generar confianza, a devolverle la confianza al país en su clase política. ¿Se pueden cometer errores? Se pueden cometer errores, pero los decimos y los asumimos. Y además creo que hay que estar alerta porque hoy día ya están saliendo terroristas que están entrando a diferentes entidades del Estado, al magisterio. Hemos encontrado profesores con antecedentes de terrorismo. Salen delincuentes de la época de Fujimori Montesinos que han salido por tiempo cumplido y no han pagado su reparación civil. O sea, ¿dónde está la plata que se perdió esos millones, miles de millones de soles que se perdieron? Están saliendo pero no pagan la reparación. Y están ahorita libres. O sea, legalmente esta gente puede ingresar a cualquier sitio, no tendría ningún problema. Y entonces estamos nosotros olvidando eso, estamos dedicándonos a qué. Entonces yo quiero simplemente llamar la atención, la preocupación de los peruanos y peruanas, de los medios de comunicación, que el pasado tenemos que estar recordándolo para no olvidarlo. Muchos jóvenes hoy día ya no saben lo que pasó hace 15 años, 10 años y están creyendo otras cosas. La vez pasada me encuentro con una señora y me dice, Presidente, no se olvide de las mujeres que fuimos esterilizadas. Bueno, esas cosas no debemos olvidar porque si no, lo vamos a volver a repetir. Eso no podemos olvidar. Esa frente aquí hubo contra nuestra dignidad, contra la dignidad de las mujeres, contra la dignidad de los peruanos y peruanas que veíamos cómo corría la plata en un bladivideo, cómo se reunían las bancadas en el Servicio de Inteligencia Nacional. Eso no debe volver a pasar. Por eso una de las medidas que se hizo fue en la DIN, lo que se está haciendo es la reestructuración del servicio, un servicio profesional de inteligencia. Por eso ha indignado tanto la custodia policial de la que gozaba el señor López Meneses. Porque nos hemos acordado, nos ha... Pero de ahí a crear un tema de que están por todos lados, tampoco podemos aceptar eso. Creo que los peruanos y peruanas que tenemos fe en el Perú, que creemos en los valores, no podemos amedrentarnos ante este tipo de amenazas de gente que está saliendo de la cárcel y por un acto de corrupción de policías, quieren hacernos creer que todo el Perú está perdido, ¿no? El Perú está bien, nuestros hijos tenemos que darles un futuro mejor y esa es la lucha que tenemos que hacer todos. Dicen que usted es una persona sumamente desconfiada. ¿Lo vuelve más desconfiado este incidente? Claro. Yo creo que es importante el refrán del ojo del amo engorda al caballo. Por eso... Se ha dicho, anoche hemos tenido reunión acá con los ministros, exigiéndole mayor control con su personal. ¿Y el ojo del amo que engorda, presidente? No sé qué engorda. Un montón de cosas más. Bueno, yo le agradezco muchísimo la entrevista. Creo que ha estado, ha sido bastante claro y creo, como usted, en que todavía hay mucho por investigar y sobre todo... ...no sentir siempre que estamos como en una especie de montaña rusa que no sabemos qué va a pasar la siguiente semana. Así es, no podemos encerrarnos en nuestra burbuja y decir que el Perú está mal, ¿no? El Perú está bien, hay problemas como en todos los países. Tú mira el Internet, lo que está pasando en otros países y ya quisiera tener nuestra situación, porque hay otros problemas mucho más graves. Pero eso no quiere decir que el pecado de otros nos santifica a nosotros. Tenemos que resolver nosotros estos problemas en democracia, con responsabilidad, y no estar creando más fantasmas, creando más novelas, porque la gente de a pie, ¿qué estará pasando? Si los políticos no saben, menos haremos nosotros. No. Todavía hay rezagos de corrupción que tenemos que combatir. Y cuando salgan otros productos, también combatimos, ¿no? Porque, digamos, nosotros no podemos creer que la corrupción se acaba con un decreto. Tiene que haber una disciplina permanente de estar luchando contra la corrupción donde esté. Bueno, entonces, ese es un compromiso que nosotros le tomamos la palabra y la población entera se la tomó. Muchísimas gracias, presidente, por habernos abierto las puertas del Palacio. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que han tenido la amabilidad de escucharnos a través de las ondas de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias.